Anuel, increíble, Betty, te quedó brutal Ay Alex, yo me siento mal, ayer Armando me dio un beso Pero esas son buenas noticias, era tu sueño Si, pero yo siento como que él se siente un poco incómodo, mira esto Los sentimientos van mucho más allá de la belleza física Yo no he sentido por nadie lo que siento y por usted Betty y la Fea, esta noche a las 8 por Telemundo ¿Y le van a comentar que lo ha arreglado? Y no nos van a cerrar la empresa, ¿no? Y lo más importante, y nada, ¿no? Nada Eso es ahora en dos minutitos, pero mis amigos Ustedes votaron en telemundopr.com Aquí están los grupos El primer grupo Betty y Darren Segundo Cabezudo y Alexandra Tatín y José El grupo ganador Lo es Betty, Darren y Naeth con Daddy Yankee Anuel Con un 64% ¡Felicidades! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¿Quién estaba con ellos allá en su casa? Así que Darren, tú eres el que te lleva los 200 pesos ¡Felicidades! Éxito, muy bien Lo hicieron súper, súper bien Darren se llevó a los muchachos Alexandra Lo que te dije con el cabezudo, ¿está bien? José Gracias por haber estado con nosotros Nos encantó Gracias Muy bien Bueno, y ahora Yo quiero Que alguien Gane Hasta 400 dólares Alguien en su casa ahora Llame ahora mismo 641-21-78 Todo Puerto Rico jugando Viene, vamos arriba ¡Llama, llama, llama! Todo Puerto Rico jugando con nosotros Vamos a encestar por Hasta 400 dólares Tengo cuatro marcas Primera marca 100 dólares Segunda marca 200 dólares Tercera marca 300 dólares Y cuarta marca 400 Primera llamada Buenas noches Buenas noches ¿Sí? ¿Quién me habla? Te habla Evelyn de Bayamón Evelyn de Bayamón Sí Evelyn Adelante ¿Quién tú quieres ¿Quién tú quieres que lance La bola Por ti? Cabezudo ¿Qué cabezudo está pegado? Cabezudo No es por nada Adolfo Adolfo Adolfo, ven acá un momentito No es por nada No es por nada Pero Cabezudo se le está yendo Por encima finito ¿Cómo? Hace rato Sí Cabezudo Cabezudo está pegado No nos gusta decir estas cosas Pero es así Cabezudo se está yendo Alex, está trending en las redes El cabezudo Puerto Rico gana Y tiene más like Tiene más like finito Tiene más like finito ¡Ah! Bueno, mi amor ¿De dónde quieres que el cabezudo la tire? ¿De 100? ¿De 200 dólares? ¿De 300 o de 400? De De 200 De 100 ¿De 100 o de 200? 200 200 Ok, cabezudo Dile algo, dile algo a cabezudo, mi amor Vamos, cabezudo Voy a ti Viene, vamos arriba cabezudo Buena suerte 200 dólares Vamos arriba Mira bien, mira bien ese canasto Tira bien ese canasto Dale, dale Nos fuimos, vámonos Ahí está, cabezudo ¡No! No pudo ser Otra llamada más Otra llamada 641-21-78 Tiene oportunidad todavía 641-21-78 Llame, 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 llame Sí, buenas noches Buenas noches Buenas noches Ajá, hola Hello Hola Sí, ¿quién me habla? Evelyn Pero Evelyn, ¿de dónde? De Bayabón Pero, ¿eres la misma de ahorita? Sí Ah, no, pues no puedo jugar engancha Ya jugaste Ponme a otro Otro rapidito Evelyn, te veo, mi amor Próxima llamada Última llamada Hello, buenas noches ¿Tú te imaginas que Evelyn dijera? No, soy Evelyn Pero debí de que Ajá, ¿quién me habla? Rafael Rafael ¿Quién tú quieras que tire la bola por ti? Finito Finito De 100, 100, 300 o 400 De 200 De 200 Finito Finito Ahí está Finito a la una Bien, finito Finito, es tu momento de pasarle por el rolo a cabezudo A la una A las dos Y a las tres 200 dólares Y... ¡Sí! ¡Se lo llevó! 200 dólares, mi amigo Próximo Betty la fea Nos vemos el domingo a las seis en vivo Puerto Rico gana para el pueblo Subiendo Episodio Que es un domingo a las tres